Si un beso Fue así Que tanto que fui Ya no vas Cuídate De lo que fuimos ayer ¿Por qué se se volvió Y te contestaré Y мир a que aquella última vez Que rápido se fue Ya fue lo que quiero volverte a ver Y a mi yo no me entiendo, si te la pasas sonriendo Disfrutando haciendo el melo, yo hice otra pelota que estaba rompiendo Cuando quisiste la bola, no dejaste de seguir Porque no fue tu freno, no fue tu veneno el que me hizo así Tendré que olvidarte y ni más de pensarte Hacer que mis manos olviden de ti Fui sin punto y aparte, ya no quiero llamarte Porque sin ti no tengo feliz ¿Qué pasó con lo que construimos? Si tan rápido de uno Fue el amor quien lo ha destruido Y olvídate de lo que firma ayer Lo que haces de volver No te contestaré Pero olvídate de aquella última vez Que rápido se fue Ya fue No quiero volverte a ver Que el amor sirve que a familia es como un bebé No te contestaré No te contestaré Pero olvídate de aquella última vez Y olvídate de aquella última vez No puedo été Ya fue, ya fue, lo que no la ves Ya, 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 ya No te contestaré Amigo, muchas gracias